Mi amor por ti es más fuerte que su odio. Saque a su mujer de aquí. No, yo no me voy para ningún lado. Manny, tú no vas a pelear. Baja el arma ya. Baja el arma. Yo no sé por qué confío en Fernelli, pero lo hago. Te voy a pedir un favor. Quiero que lo hagas por mí. Pídele disculpas. Vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato, usted y yo. Quiero que me entregue la cabeza de un barragán. En menos de una semana. Un mes. Un mes. Tiene un mes. ¿Cuál barragán? Es fácil, es fácil. Alto. Viste de blanco. ¿Qué otra característica tiene? Huele mal. Huele mal. Se llama Narciso. Aproba. De acuerdo. Me retracto. Usted no es un imbécil. No me disculpas. Fue cuando entró mi abuela con la escopeta a la mano. Me desamarró y me dijo que me tirara al suelo porque venían a matarme. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo es eso de que fue Nadia Monsalve la que llamó a avisar? Bueno, eso dijo la persona que llamó, que de parte de Nadia me escondiera porque venían a matarme. Sí, pero ese mal nacido no contaba con encontrarse con dos mujeres con las faldas bien puestas. Mamacita. Gracias. Gracias por haber salvado a mi hijo. ¿Le hicieron algo, mamita? No. La Magdalena tampoco. Es que los barragán son los barragán. Sean hombres o mujeres. Habladores o mudos. Bueno, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Cómo les fue? Los Monsalve están muertos. ¿Todos? Todos están muertos excepto Nadia Monsalve. ¿Y la mujer de Manny? Si los Monsalve están muertos y la guerra se acabó, ¿cuál es la necesidad de separarme de Nadia? ¿Por qué no me dejas estar con ella? Arcángel, de eso hablamos cuando vea a todos los Monsalve enterrados. ¿Tú crees que esos perros sobrevivieron al bombazo? Lo dudo, pero esos perros siempre han tenido pacto con el diablo. ¿Monita? ¿Cómo lo escuchaste, Manny? O nos vamos ya mismo de esta casa y comenzamos una nueva vida, o me largo yo sola, como sea. Estábamos tratando de firmar la paz con esa gente, amor. Ah, sí, claro. Eso es lo que... Claro, claro. Entonces, mientras ustedes estaban hablando de paz, uno de tus perros de guerra estaba acribillando a Arcángel Barragán, ¿no? Eso es querer la paz, por supuesto. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Manny, yo los escuché antes de que te fueras con Frepe. Óyeme bien. Esta es la última oportunidad que te damos tu hijo y yo. Así que tú decides. Y ya sabes que una de mis condiciones es que nadie se venga con nosotros. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué quieres? ¿Saber cómo estás? ¿Quieres... saber cómo estoy? Estoy feliz. Feliz, 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 muy feliz. ¿Y quieres saber por qué estoy tan feliz? Por supuesto. Porque no pudiste matar a Arcángel Barragán, papá. No pudiste. Eres una basura. Mátame. Mátame si quieres. Pero eso es lo que yo pienso de ti. Que eres una basura. Es más, de hoy en adelante, olvídate que tienes hija. Porque para mí tú estás muerto, papá. Muerto. ¡Vete! ¡Vete! Nunca vas a poder cambiar lo que siento por nadie. El amor puede más que la muerte. Grábatelo. Vamos, ya. Vamos. ¿En qué íbamos? ¡Ah, sí! Que Hugo Monsalve los desarmó a los tres, mató a dos guardaespaldas y le pegó un tiro en el brazo. En eso íbamos, ¿no, Mona? Sí, eso fue lo que pasó. Sí. Qué extraño. Porque usted nunca me había fallado. Siempre hay una primera vez. ¿Sabe qué es lo que pienso? ¿Qué? Que hay algo que me está ocultando. Tiene la mirada extraña. Claro que la tengo extraña. Tiene más odio. Yo te juro, Nando, que voy a cazar a Hugo Monsalve y te lo voy a traer aquí, picado en pedazos. Eso espero, monita. Porque es lo mínimo que puedo hacer para mí. Eso espero. Tú sabes que yo nunca te he fallado. Tú sabes. Telemundo presenta. Para qué tanto dolor Es tan fácil la salida Pero el miedo y la ceguera Nos corrompe el corazón Para qué tanto rencor Mi mano en tu mejilla Tu mirada en mis caricias No son familia, son amor Hay que detener la sangre Es la sabía de la vida Es el río que nos guía Mi amor por ti Es más fuerte que su odio Todo su odio Es más frágil que tu amor El único perdón Comienza en el olvido Que tus brazos me han quemado Y por tu vida arde en mi corazón Mi corazón De mi corazón Para qué tanto dolor Cuando hay amor ¿Todo bien, tío Manny? No ¿Por qué no? ¿No está feliz de verme aquí otra vez? Vengo cargado de información De la casa de los Barragán Bien El problema es Salina ¿De qué hablan? Me imagino que de lo que le vamos a hacer A los Barragán Después de la perrada Que nos hicieron, ¿no? Ese sería un buen tema, Frepe Acabar con esos perros De una vez por todas Alina nos escuchó Cuando vimos la orden De matar a Arcángel Cuando supuestamente Estábamos hablando de paz A lo mejor fue tu mujer Quien les avisó, Manny Estás diciendo que soplona Te digo que cuando Ferneli Llegó a esa casa Las mujeres estaban avisadas Estaban armadas Pues si la avisaron No fue mi mujer, Frepe A lo mejor fue mi hija Pero que le dijo a tu mujer que ella amara No Mi mujer jamás haría algo en contra de nosotros Primero porque me ama Y segundo porque sabe que mi vida estaría en juego Está bien, Manny Dejémoslo así Dejémoslo así ¿Y ahora qué te pasa con Alina? Ah, le prometí que le iba a llevar a vivir a un sitio tranquilo En paz, alejados de la guerra ¿Cuál es la risa? No te das cuenta, Manny Nos salvamos de morir Lidias con matones Y es tu mujer quien te pone contra las cuerdas Así es la vida, Frepe Así es la vida irónica Ojalá algún día a una mujercita le toque el corazón Ojalá que no Mándela de vacaciones una temporada Mándela de vacaciones una temporada